Bueno, uno lo tiene todavía en la mente ese día porque yo trabajé a la mañana, yo hacía los dos turnos y a la tarde cuando volvimos nos dimos que las puertas estaban cerradas. Nos cayó el abogado de la empresa y nos comentó ahí y lo primero que hicimos fue llamar al sindicato, que vino el abogado y bueno, se habló ahí. Yo tampoco me lo podía creer porque yo he pasado crisis, ahí estuve 20 años, o sea que he pasado crisis con el súper. Nunca lo esperamos porque nunca tuvimos ninguna evidencia o algo de que la cosa llegara a terminar de esa forma y tan abrupta, tan abrupta, porque fue de un día para el otro. Y al principio fue algo de no entender nada, de no entender qué pasaba, hasta que nadie salió a explicarnos, hasta que llegó el abogado de la empresa que nos dijo y nos explicó la situación y fue un estado de shock. Después nos enteramos que ni siquiera el sueldo íbamos a tener. Llegué a mi casa llorando y lloré todo el día. Es más, se reunieron, yo no fui. Es como que se estén viendo el mundo abajo. Somos cinco, tenemos mellizos de, en esa época cuatro años, una nena de dos y lo primero que se pasa en la casa son ellos. La responsabilidad porque tenemos una familia y los dos trabajamos en la misma empresa y nos dejaron sin un plato de comida. Lo primero que pensamos es esto de que mi marido es una persona grande, que tiene 60 años y que él no tiene estudios ni nada. Por ejemplo, conseguir otro trabajo para él es muy difícil. Hubo crisis peores y ahora había crisis, pero no era para hacer el supermercado, porque el supermercado vendía. Más de ese fin de semana vendimos locura. Siempre fui agradecida de que me dieran una oportunidad de trabajar. Me costó mucho llegar a donde llegué. Tuve ocho años trabajando, pero la verdad que me parece que no lo merecíamos. No lo merecíamos de esta forma. Capaz si él hubiera venido y nos hubiera dicho, miren chicos, tengo un problema, pasa tal cosa. Yo creo que las cosas podrían haber tenido distinto, no de esta forma. Pero no les importó nada. No les importó ni nuestros hijos ni nada. Eso fue lo que me dolió. Eso fue lo que, de decir, de dejar tanto. Yo he ido hasta a trabajar enferma. He dejado a mis hijos llorando porque no quería que yo me fuera a trabajar. Mis hijos eran enfermos. Y sin embargo, traté de cumplir siempre. Y después que de un día para el otro te paguen así, duele mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!